Hola, este es el tercer vídeo del tema 2, la elección racional del consumidor. En este vídeo vamos a hablar sobre las preferencias. Bueno, pues para definir una ordenación de preferencias, sabemos que es un sistema que permite al individuo ordenar las distintas cestas de bienes en función de cómo de atractivas les resultan o qué utilidad les reportan o qué beneficio les reportan. Bueno, pues supongamos que tenemos dos cestas con distintas cantidades de alojamiento y de comida, que eran los dos bienes que habíamos introducido, puesto de ejemplo, en el vídeo anterior. La primera cesta tiene tres unidades de alojamiento, cinco de comida y la segunda seis unidades de alojamiento y dos de comida. Y vamos a considerar tres tipos de relaciones, que la cesta uno sea preferida a la dos y por lo tanto vamos a decir que tres cinco es estrictamente preferida, que es lo que significa este símbolo que se parece al mayor, pero no es el mayor exactamente. La cesta tres cinco es estrictamente preferida a la cesta seis dos. La cesta uno, que sería la segunda opción, es al menos tan buena o tan preferida, al menos tan preferida como la dos. Y entonces diremos que tres cinco es al menos tan preferida como seis dos. Eso es lo que significa este símbolo, al menos tan preferida. La tercera opción, que el individuo es indiferente entre las dos cestas. Es decir, que tres cinco es indiferente a seis dos para mí. Esto quiere decir que es indiferente. Esto ocurre, esto último ocurre cuando tres cinco es al menos tan preferida como seis dos, pero además seis dos es al menos tan preferida como tres cinco. Es decir, que soy indiferente entre ellas. Por lo tanto, vamos a denotar una relación de preferencia con este símbolo o con estos símbolos estrictamente preferido, al menos tan preferido como e indiferente. Bueno, pues las propiedades de las preferencias son básicamente las que vamos a ver en este tema. La primera sería completitud. Es decir, una relación de preferencias va a ser completa si nosotros podemos ordenar todas las cestas o todas las posibles combinaciones de bienes y servicios. Por lo tanto, para las cestas, cualesquiera, la cesta x1 y 1 y la cesta x2 y 2, nosotros vamos a poder decir que x1 es al menos tan preferido como x2 y 2, o que x2 y 2 es al menos tan preferido como x1 y 1 o que se producen ambas. Es decir, yo voy a poder decir si prefiero una a la otra, la otra a la una o si soy indiferente entre ellas. Eso es lo que quiere decir la completitud, que podemos ordenar las preferencias. En segundo lugar, la siguiente propiedad que vamos a destacar sería la transitividad. Es decir, si yo tengo tres cestas, a, b y c, una relación de preferencia será transitiva si la, en el caso de que la cesta a sea al menos tan preferida como la b, y la b sea al menos tan preferida como la c, en ese caso, la a debe ser al menos tan preferida como la c. Esto lo vamos a ver mejor luego con unos ejemplos. Por lo tanto, la transitividad se va a derivar del supuesto de racionalidad. Es decir, quiere decir que yo voy a poder representar esas relaciones de preferencias de forma adecuada para poder hacer el posterior análisis matemático. Pero es muy importante ser consciente de que en estudios empíricos hemos observado que los individuos no siempre se comportan de forma racional. Es decir, que se comportan muchas veces de forma inconsistente con esta propiedad. Como hemos dicho en el primer vídeo de este tema. Vale, que los individuos no siempre se comportan de forma, de la forma que nosotros consideramos racional. La tercera propiedad sería la monotonicidad. La monotonicidad lo que nos dice es que preferimos cuanto más, mejor. Manteniéndose todo lo demás constante. Es decir, que vamos a preferir una mayor cantidad de un bien a una menor cantidad de un bien. Siempre que el bien sea normal. La cuarta propiedad sería la convexidad. La convexidad quiere decir que preferimos cestas equilibradas a los extremos. Es decir, que normalmente vamos a preferir una cesta que tenga un poco de alojamiento y un poco de comida a una cesta que solamente tenga alojamiento pero me muera de hambre. O a una cesta que solamente tenga comida pero no tenga donde vivir. Vale, es decir, preferiría una cesta equilibrada. Por eso tenemos esa propiedad de convexidad. Que ahora veremos gráficamente lo que significa. Entonces vamos a asumir que los individuos prefieren tener algo de todos los bienes a mucho de uno, nada de otro. Vale. Una implicación de la convexidad muy importante es que una combinación lineal de cestas siempre es preferida a cualquiera de las dos cestas. Y esto lo veremos también más fácilmente de forma gráfica. Es decir, que los individuos van a preferir combinaciones de bienes que sean equilibradas, como hemos dicho al principio. Bueno, pues para representar las preferencias vamos a intentar representarlas en el plano XY, como siempre simplificando. Para ello nos vamos a ayudar de dos elementos básicos. El primero será las curvas de indiferencia y el segundo la función de utilidad. Bueno, la curva de indiferencia lo que va a representar es un conjunto de cestas de consumo entre las cuales el individuo es indiferente. Es decir, si yo pinto una curva de indiferencia, todas las cestas que están dentro de esa curva de indiferencia son aquellas cestas para las que yo como consumidor soy indiferente entre ellas. Es decir, me da igual consumir una que otra, me reportan exactamente la misma utilidad o la misma satisfacción. Por lo tanto, si las cestas A y B están en esa misma curva de indiferencia, entonces soy indiferente entre la cesta A y la cesta B. La función de utilidad, por otra parte, sería la representación matemática mediante una función sobre el plano XY de esta relación de preferencias. De forma que, si nosotros tenemos que la utilidad de A es mayor o igual que la utilidad de B, lo que estamos diciendo es que yo soy, que A es al menos tan preferida, la cesta A es al menos tan preferida para mí como la cesta B. Si yo prefiero estrictamente la cesta A, es decir, si la utilidad que me reporta A es mayor que la utilidad que me reporta B de forma estricta, quiere decir que yo prefiero estrictamente A a B. Es decir, que prefiero A, la cesta A, a la cesta B. Si representamos esto dentro del plano XY, como decíamos, aquí vamos a tener varios puntos. Estos puntos lo que representan son esas distintas cestas. Aquí hemos puesto en el eje de la X los alimentos y en el eje de la Y el número de vestidos, ¿vale? Serían esos dos bienes, en lugar de alojamiento y comida, van a ser alimentos y vestidos. Esto es del libro de Pindic, para aquellos que queráis consultar algo de bibliografía. Bueno, pues entonces tendremos, por ejemplo, que si nosotros hemos dicho que se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una cantidad menor, yo voy a comparar estas cestas que he marcado utilizando las áreas sombreadas en un principio, ¿vale? Por ejemplo, la cesta de mercado C se va a preferir siempre a la F. ¿Por qué prefiero la C a la F? Bueno, pues porque en la F tengo 20 unidades de vestido y 10 de alimento y en la C tengo más de ambos. Hemos dicho que siempre se prefiere una cesta en la que haya más unidades a menos, ¿vale? Por lo tanto, la cesta de mercado C va a ser claramente preferida a la F. Mientras que la E se va a preferir a la C, exactamente por el mismo motivo, ¿vale? Si os fijáis, pues hemos aumentado de nuevo la cantidad de ambas, de ambos bienes. Sin embargo, la C no se puede comparar con la B, con la G, con la D, ¿vale? No se puede comparar con estas cestas, ¿por qué? Pues porque ha aumentado la cantidad de uno de los bienes, pero ha disminuido la del otro. Por ejemplo, entre la C y la G, yo he aumentado la cantidad de vestido, pero he disminuido la cantidad de alimento. Entonces, sin más información, no sé si prefiero esta cesta a esta, ¿vale? Porque no tengo más de ambos, o por lo menos más de uno de los dos, sino que ha aumentado uno y he disminuido el otro. Y lo mismo ocurre con la cesta B y lo mismo ocurre con la cesta D, ¿vale? Por lo tanto, estas cestas no son comparables entre sí, si no tenemos más información, ¿vale? Si no hemos dibujado la función de utilidad, yo no puedo decir si las prefiero o no. Ahora, imaginemos que nuestra función de utilidad, nuestra curva de indiferencia, se representa a través de esta curva que tenemos aquí, que como veis es convexa, por eso que decíamos. Entonces, en este caso, yo ya sí puedo empezar a comparar y puedo decir que C, B y D son igual de preferidas. Soy indiferente entre esas tres cestas, mientras que la cesta G es menos preferida, ¿vale? Porque va a estar en una curva de indiferencia más cerca del origen, más a la izquierda. Y yo siempre prefiero las curvas de indiferencia que estén más hacia la derecha, más alejadas de mi origen, ¿vale? Por lo tanto, la cesta F, evidentemente, va a ser menos preferida y la cesta E, evidentemente, va a ser más preferida, ¿vale? Bueno, repasemos las propiedades que acabamos de decir. La primera sería completitud, es decir, no hay cesta por la que no pase una curva de indiferencia porque yo soy capaz de ordenar todas las cestas. Es decir, yo soy capaz de decir si prefiero unas a otras. La segunda sería transitividad. Esto, en resumen, es que las curvas de indiferencia no pueden cortarse. La tercera será la monotonicidad, que cuanto más tenga de los bienes, pues mejor, más satisfacción me va a proporcionar esa cesta. Y la última será la convexidad, que es precisamente esa forma convexa que tiene la curva de indiferencia, ¿vale? La convexidad también nos valdría en una curva de indiferencia que no fuera estrictamente convexa. Si una curva de indiferencia no es estrictamente convexa, también se considera convexa, ¿vale? Esto lo veremos en los bienes de tipo sustitutivos. Bueno, entonces, en cuanto a esas propiedades, aquí nos hacemos una serie de preguntas. Dos curvas de indiferencia distintas no se cortan, ¿vale? ¿Qué propiedad violaríamos si se cortasen? Vamos a pensar. En segundo lugar, una curva de indiferencia arriba y a la derecha de la curva de indiferencia va a representar de estas bienes que dan mayor utilidad. ¿Qué es lo que justifica esta... o sea, qué propiedad de las curvas de indiferencia justifica que esto ocurra? Vamos a pensar. Tercero, supongamos que en vez de dar utilidad, representamos un bien que quita utilidad, ¿vale? Por lo tanto, imaginemos un alimento que me produce alergia, cuanto más consumo, menos satisfacción me proporciona este alimento o este bien. ¿Cómo voy a representar esa curva de indiferencia si en lugar de aumentar mi satisfacción está disminuyendo? Y por último, imaginemos que tenemos preferencias no convexas. Las preferencias no convexas lo que van a implicar es que cestas que sean más equilibradas, es decir, que tengan más variedad de ambos bienes o servicios, no sean preferidas a las cestas que están en los extremos. Entonces, aquí tendríamos la monotonicidad. La monotonicidad es lo que nos dice que todas las curvas de indiferencia que están más a la derecha son estrictamente preferidas a las que están más a la izquierda. Es decir, que yo prefiero siempre más cantidad de ambos bienes a menos, ¿vale? La segunda sería, las curvas de indiferencia no se pueden cortar. En este caso, imaginemos que sí se cortaran. Si las curvas de indiferencia se cortaran, tendríamos que esta, esta cesta A, es igualmente preferida a la cesta C, ¿vale? Pero como estamos viendo a la vez, la cesta A está en la misma curva de indiferencia que la cesta B. Por lo tanto, A y B son igual de preferidas. Y esto lo que implicaría sería que además la cesta C tendría que ser igualmente preferida que la B. Pero como vemos, no se cumple, ¿vale? Por lo tanto, aquí estamos incumpliendo una de las propiedades de las preferencias. Por lo tanto, esto no puede ocurrir, ¿vale? No se pueden cortar. En el caso de aquellas bienes que se considera que disminuye nuestra satisfacción conforme aumenta nuestro consumo, algo que me da alergia, algo que no me gusta, pues ese tipo de bienes se denominan bienes males. Y sus curvas de indiferencia se representan de esta forma, ¿vale? En lugar de ser convexas desde, como vemos, desde el origen del plano, tendrían esta otra forma, ¿vale? ¿Por qué? Porque conforme va aumentando mi consumo, la utilidad que me reportan es cada vez menor, ¿vale? Por último, en el caso de las curvas de indiferencia que no fueran convexas, tampoco se cumpliría aquello que decíamos de que una combinación lineal de dos testas es estrictamente preferida. Si yo tengo esta curva de indiferencia, como veis, no es convexa en alguno de los puntos, es decir, en toda esta parte no sería convexa, pues un punto que yo halle entre A y B y que se encuentre por esta parte no va a ser al menos tan preferido como A y como B, ¿vale? Eso es lo que implica la convexidad, ¿vale? Por lo tanto, no puede ser así una curva de indiferencia. Debe ser convexa, ya sea estrictamente o no estrictamente. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.